¿Qué tal? Un saludo. Vamos a conversar con Claudio Katz, economista, profesor, investigador y un conocedor de los temas del mundo y por supuesto de América Latina. ¿Qué tal Claudio? ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Igualmente. La pregunta para disparar estas reflexiones que queremos traer en la conversación. ¿Cuál es el rol de América Latina en el sistema capitalista? Bueno, hay un rol tradicional y un rol novedoso. El rol tradicional, ya lo conocemos, es una región subdesarrollada, dependiente, que ha sufrido históricamente una transferencia de recursos al exterior, que frustró su desarrollo, que impidió una industrialización sostenida y que condujo a los niveles de pobreza, desigualdad, marginalidad, a los cuales ya estamos habituados. En las últimas décadas, estos rasgos tradicionales se afianzaron y golpearon duramente a la región. En la especialización exportadora en bienes básicos, sobre todo en Sudamérica. En los escalones inferiores de la cadena de valor industrial, en las maquilas, en Centroamérica. En una estructura donde el endeudamiento generalizado persiste, la desigualdad crece, y los niveles de vida de la población se destruyen con evidencias muy dramáticas. Por ejemplo, los niveles de emigración desesperada hacia el norte. Por ejemplo, los indicios de desnutrición en muchas regiones. En ese sentido, América Latina está nuevamente siendo observada por las grandes potencias como un gran botín para extraer recursos. Pero en un mundo que está cambiando. Y ahí viene el problema. Que esto que siempre fue así, ahora es así en un mundo que está cambiando. El mundo digital, por ejemplo, es un nuevo horizonte. Y el mundo está cambiando en todos los planos. Pero hay un plano, digamos, muy ordenador, que es la reconfiguración geopolítica mundial. Que es clave porque América Latina, desde hace dos siglos, ha sido el patio trasero de Estados Unidos, el lugar donde se aplica la doctrina Monroe, donde América es para los americanos, quiere decir para los estadounidenses, y ha sido una dominación incuestionada. Yo te digo que en los últimos 20 años, si uno mira los distintos indicadores de la economía, se ha producido un retroceso económico de Estados Unidos frente a China en 20 años, que no tiene ningún antecedente en el curso de los dos siglos anteriores. Ha sido un proceso vertiginoso, vertiginoso, donde Estados Unidos continúa desconcertado e improvisando algún tipo de estrategia económica frente al rumbo avasallante de la ruta de la seda. Un ejemplo lo vimos la semana pasada en lo que pasó con los BRICS. Ahí tenés un ejemplo de lo que está ocurriendo en el mundo y cómo repercute en América Latina. Los BRICS es una alianza de China con economías intermedias, donde China es la que marca obviamente el rumbo. Pero eran cinco. En la reunión pasada, 67 países pidieron ingresar, 67, a una organización que ya tiene el 40% de la población mundial, el 25% del PBI, y lo interesante es quiénes ingresaron. Seleccionaron, seleccionaron, ellos a seis. Los seis que seleccionaron son seis estratégicos. Medio Oriente, Arabia Saudita, Irán, Emiratos, para garantizar la provisión de petróleo, Egipto y Etiopía para garantizar un pie en África, las rutas marítimas de por dónde va a ir atravesando la ruta de la seda, e incluso se dieron el gusto de marginar a un candidato como Turquía, que quería entrar, porque como está en la OTAN, esta alianza geopolítica de Rusia y China, mientras haya guerra en Ucrania, vamos a tener esta distancia. Y la clave de lo que está pensando China y los BRICS, que es la desdolarización de la economía. La tradición socialista, por supuesto, en China o en Rusia, ¿puede ser un aspecto o un modo alternativo al sistema capitalista, o se rigen en los mismos términos? Yo diferenciaría mucho a Rusia de China. Me parece que en Rusia se produjo un giro en el plano económico, en el plano social, en el plano político. Es un régimen distinto al anterior y un régimen que se enorgullece de sepultar todas las tradiciones previas. En última instancia... El estroito mediante, digamos. Sí, incluso. Puede hablar del zar, bien, pero de Lenin nunca. China ha seguido otra trayectoria. China ha mantenido una continuidad del régimen político con un cambio económico. Y el enorme cambio económico, el enorme desarrollo, ese giro excepcional de la economía, en mi opinión tiene mucho que ver con los cimientos socialistas previos, a los cuales se añadió una expansión del mercado y un control sobre el desarrollo capitalista. En China siempre se discute cuál es el grado de regulación del Estado sobre la economía. Una discusión infinita. De lo que no cabe duda es que es un modelo radicalmente distinto al modelo tradicional de Occidente por la gravitación del Estado que ha limitado el neoliberalismo, la financiarización, y ha mantenido las tradiciones comunistas como parte de la ideología del nuevo periodo. ¿Puede ser una alternativa para los países periféricos, entonces, no caer en un sistema de explotación clásica, grosera, como la del sistema capitalista? Sí, pero con cuidado, digamos, en el caso latinoamericano, con cuidado. En América Latina se está planteando el siguiente escenario. Estados Unidos sigue siendo la potencia militar y geopolítica dominante en la región, con las embajadas en cada país incidiendo en la política local de manera natural. El virrey Stanley interviene acá, como intervienen los distintos virreyes de otros lugares de la región, con el Pentágono, con un enorme desenvolvimiento de sus fuerzas en la región. Sigue siendo la fuerza. Entonces, América Latina no puede pensar nada si no recupera soberanía política frente a eso. Uno. Pero hay otro problema. Al mismo tiempo, se han acrecentado mucho las inversiones chinas, tanto en infraestructura, sobre todo en materias primas, y también en finanzas. Eso tiene dos costados. Tiene el costado de inversiones que son reales, llegan para hacer un puerto, llegan para explotar una mina, tiene el costado que establece una nueva relación asimétrica entre América Latina y China. Una relación, en términos clásicos, de dependencia económica, por la razón obvia, que ellos venden manufacturas, nosotros exportamos materias primas, no industrializamos localmente el litio que compra China. Entonces, hay un sometimiento continuado a la política dominante de Estados Unidos, pero hay una nueva dependencia económica de China, que es muy distinta, porque China no exige ni demanda presencia política, no hay un militar chino en América Latina. Entonces, es distinto. Teniendo en cuenta esta configuración, yo creo que una política inteligente de América Latina sería retomar la soberanía frente al norte, frente a Estados Unidos, y negociar en otros términos con China. Para negociar en otros términos con China, la única forma es la integración regional. Es completamente obvio que con semejante gigante, uno no puede alcanzar una paridad en la mesa de negociaciones, sino hasta todo el bloque latinoamericano. Y se está reconstituyendo UNASUR, reapareció la CELAC, pero cada país negocia con China por su parte, y en la medida que sigan estas negociaciones, va a ser muy difícil un proyecto que permita el resurgimiento económico de la región. La falta de institucionalización de la patria grande sigue siendo un conflicto. El MERCOSUR es casi una insinuación. Exacto. Pero no termina siendo ni la moneda, ni el banco, ni la libre circulación de personas, bienes y servicios. Toma un ejemplo de lo que pasó la semana pasada. Argentina entra a los BRICS por Brasil, básicamente. China está muy interesada. En realidad, todos están interesados en Argentina. Los únicos que no nos damos cuenta somos nosotros. Acá en Argentina se ha dado esta contradicción entre una crisis inmediata, ahora viene un ajuste, el de siempre, pero perspectivas de negocios de mediano plazo muy grandes. Por el peso de los alimentos, por el peso del gas, por el peso del litio, la pesca, la minería. Todos esos recursos se han revalorizado en una forma muy singular en los últimos años. Y es el botín que quieren todos. China está muy interesado. Y Brasil ha actuado de mediador. Porque Brasil juega como a otra escala, juega también buscando un comando general de la región sudamericana, por lo menos. Y en ese sentido, quiere tener un aliado con Argentina. Pero eso no es un proyecto. Ahora, tanto en la órbita del sistema capitalista, consenso de Washington, Fondo Monetario Internacional, como ahora con esta posibilidad de ingreso a los BRICS, ¿Cómo hacemos para detener ese flujo de capital que sale de nuestro continente? Que se va a la especulación financiera, quién sabe dónde. Con otra política, con otra estrategia, con otra actitud. Vos sabés que la pandemia fue muy terrible en América Latina porque produjo una caída del PBI mucho mayor que en el resto. Y desde la pandemia, los flujos de capital hacia los países centrales, incluso en la pandemia, se mantuvieron. O sea, es una hemorragia permanente que sufre la región con un país que está en el centro de eso, que es el rey de todo eso, que se llama Argentina, que es el rey de la salida de capital. En ningún lado ocurren estos niveles de salida de capital. Argentina tiene... Ni del centro hacia los otros centros, ni de la periferia hacia el centro. No existe. Nosotros... Argentina tiene un 70% de su PBI fuera del país. Es completamente imposible que haya un proceso de reconstitución económica con semejante descapitalización, que es una película, no es una foto, no es un dato del momento. Ya es una conducta de los negocios. Consistente en que el gran empresario absorbe, obtiene sus lucros acá y garantiza una parte de ellos, guarece una parte de ellos en el exterior. Por eso la tasa de inversión es tan baja. Tiene altas ganancias, invierte lo necesario para continuar y saca afuera todo lo demás. Eso ocurre no solo con las multinacionales, ocurre con los empresarios argentinos. Absolutamente, absolutamente. Cada vez que se ha investigado el listado de empresas argentinas en el exterior, aparece el círculo rojo y sus capitales. Simplemente el dato que te lo ilustra es que todas las grandes empresas tienen sede en Luxemburgo. Techín... Arco. Arco, todas de repente uno dice, pero ¿cómo en Luxemburgo? ¿Dónde? ¿Qué fabrica en Luxemburgo? No fabrica nada en Luxemburgo. Fabrica acá, evade capitales, evade ganancias y garantiza sus flujos de dinero ahí. Ese dinero que se va impide cualquier proceso de desarrollo. Absolutamente. Argentina está... Nosotros estamos obstruidos. Hay una idea tonta. Las crisis argentinas son por la idiosincrasia argentina, habría una especie de gen autodestructivo. Hay una idea no tonta, pero muy perversa, que dice que la desgracia argentina son los pobres, que no quieren trabajar. Cada vez que sube el empleo baja la desocupación, así que no son los pobres, es la falta de empleo. Hay una idea que exculpa a los responsables. El empresario, el capitalista argentino, es un tipo inteligente, un gran emprendedor, pero es el responsable, es el que tiene el poder. El que tiene el poder es el que está haciendo lo que le pasa a la Argentina. El drama nuestro, y es un drama porque ahora son 40 años de fin de la dictadura, y tenemos para celebrar que recuperamos niños, y que los genocidas están presos, y que tenemos ley de matrimonio igualitario, y que tenemos aborto, y tenemos muchas conquistas, pero en un nivel de degradación económica, social, ya indescriptible. Un símbolo puede ser la ley de identidad financiera. Más allá que con acciones del Banco Central podrían restringirse, no se restringe. No se toca. El símbolo de la ley de identidad financiera, o la efectividad de la ley de identidad financiera, sigue tal cual de los años de Martínez de Hoz. Tal cual, porque las verdaderas estructuras de poder no son modificadas por ninguno de los gobiernos. En los liberales, neoliberales es lógico, porque sirven esos intereses. Cada vez que llega un gobierno neoliberal, destruye un poco más al país. Después se va, el país queda un poco más destruido, viene una experiencia de otro signo, intenta un correctivo. Cuando intenta ese correctivo, con políticas heterodoxas, encuentra resistencia. Esa resistencia le plantea una lucha en serio, frente a esa lucha en serio, empieza a vacilar. Esas vacilaciones desmoralizan a la población, desestabilizan la economía, y vuelven a los niveles, y otra vez empezamos a los niveles. Con una diferencia, que esta vez no tuvimos el ciclo neoliberal, neodesarrollista. Esta vez llegamos a la nada. Esta vez tuvimos la nada absoluta. Tuvimos cuatro años, donde uno tiene que... ¿Cómo definirías al gobierno actual? Es indefinible. Es indefinible. Desde que le torcieron el brazo con Vicentín, hasta el pago de la deuda con el FMI, que fueron los dos momentos claves, es un gobierno que ha, con esa tolerancia, afianzado hasta niveles terribles, un modelo de inflación, de precarización de laboral, de trabajador formal pobre, algo inédito en nuestro pasado, de primarización. Y es porque en el fondo el problema siempre es el mismo. Argentina tiene una renta agraria, ahora minera, ahora pesquera, muy grande, que el Estado dilapida. El Estado no aprovecha para recanalizar en un proceso de industrialización y de mejora del poder de vida de la población. Pero en el mejor de los casos, en 40 años de democracia, hubo cierta redistribución. Hay un momento, hay como un momento y hay. Claro, sin evitar la fuga ni la super explotación. Claro, y en realidad hay cuatro mecanismos que obstruyen el país y que se reciclan permanentemente desde la estructura económica del Estado. El primer mecanismo es la devaluación sistemática de la moneda. Se devalúa la moneda porque lo piden los agroexportadores, le dan a los exportadores, aumentan los precios. Y lo otro es la inflación. Y no es un fenómeno derivado del gasto público. Pasa que ya han instalado esa creencia, el gasto público, porque el Estado es como una familia. El Estado no es como una familia. En mi familia yo no tengo política macroeconómica. En el Estado sí tengo política macroeconómica. Es una simplificación tonta. La inflación argentina es una inflación que obedece ya a una conducta inercial del gran empresariado de asegurar ganancias con alto nivel de... con remarcación permanente de precios, invirtiendo poco, con una dinámica que ya es aceptada. Y comprando dólar barato. Y comprando dólar barato. Ya está instalada. Ya está instalada. Él tiene derecho y aparece la tontería de que las regulaciones de precios fracasan. Pero sí, la Argentina no tiene regulaciones de precios. Acá todo el mundo hace lo que quiere. Acá no hay control de precios. Hay una fantasía de un cartelito que dice precios cuidados. Entonces, tenés devaluación, tenés inflación, tenés endeudamiento para subsidiar la fuga de capital. Bueno, ahí no puede desarrollarse. ¿Cómo hace el fenómeno del sudeste asiático para evitar la fuga? Primero, con un gran control del Estado. Básicamente, con un gran control del Estado. Pero en circunstancias que no son... Son comparables hasta cierto punto. Porque el sudeste asiático aparece como una totalidad, pero son realidades distintas. Una cosa fue lo que ocurrió con Corea, donde había una apuesta geopolítica muy grande de Estados Unidos y había una clase capitalista muy débil y un proceso de transformación agraria que se desenvolvió bajo un régimen dictatorial en un país donde no había sindicatos y donde el nivel de explotación de los trabajadores era inadmisible. Esta no es una realidad de la historia latinoamericana. Lógicamente, acumularon capital, generaron un modelo económico y ahora tienen una alta competitividad. China desarrolló otro modelo, otro esquema. Nunca tuvo esos niveles de degradación de los niveles de vida que hubo en otros países. Pero igual hay que ser bastante cuidadoso en extrapolar. Nosotros podemos aprender mucho de mecanismos, instrumentos, pero tenemos que saber que estamos parados sobre realidades muy distintas que tienen grandes ventajas pero que requieren ser aprovechadas. Por ejemplo, en el sudeste asiático no tenían una renta agraria, una renta minera, litio, no tenían nada de eso. Nosotros tenemos todo eso y no aprovechamos eso. Entonces, nuestro modelo debería ser de otra manera. En un sentido es más sencillo. Es un modelo que tiene que aprovechar lo que tiene y construir a partir de eso, pero al mismo tiempo todo el mundo quiere esos recursos y los que lo tienen lo aprovechan para ellos mismos, por lo tanto la disputa es más fuerte. Una de las verdades irrefutables que aparece en este tiempo como una que vos recién rayabas, que el problema somos los argentinos, una de las verdades irrefutables es que la Argentina tiene lo que el mundo necesita y quizás sea que la Argentina tiene lo que los argentinos y Argentina y lo que América Latina necesita. Obviamente. Tanto litio, en tanto agro, en tanto hidrocarburos, minerales, todo el esquema agropecuario del centro del país, los hidrocarburos. Ahora, vos también nombraste Vicentín, ¿qué pasa con el rol del Estado en el comercio exterior? ¿Qué deberíamos, qué podríamos hacer en función de cerrar una de las exclusas que se llevan el flujo de capitales a la explotación financiera? Lo que nosotros podríamos hacer está muy estudiado, está relativamente experimentado, no es una innovación fuera de serie, pero requiere voluntad política y decisión y una lucha. Entonces, el esquema es bastante conocido, la Argentina necesita un control estatal del comercio exterior, por razones más que obvias, no puede permitir que los grupos serialeros evadan, hagan contrabando, no paguen impuestos, que la hidrovía sea un canal desconocido donde pasa todo el narcotráfico conocido y desconocido. El caso de Vicentín no estaba en discusión nacionalizar el comercio exterior, no estaba recrear el IAPI, ni se le permite crear una empresa testigo, una que compita con todo lo demás en la fijación de un precio y fíjate lo que ocurrió. Y para resolver esa distorsión que decía el ministro de Agricultura de Macri, quien quiere comprar un kilo de lomo, un kilo de cuadril, lo tiene que pagar como un Mercedes-Benz. ¿Cómo es esa distorsión que las exportadoras generan del precio de la producción argentina en las mesas de los argentinos? Absolutamente, ¿no? Que dolarizan los productos, el precio del producto argentino está fijado por el mercado mundial, por el precio que le venden en el mundo. Pero desde hace 80, 90 años, se sabe que el correctivo de eso es las retenciones, ¿no? No vamos a descubrir la pólvora. Las retenciones existen en un país que exporta alimentos para que el precio de los alimentos locales sea el precio mundial. ¿Qué hicieron con las retenciones? Nada, nada. Desde que comenzó el gobierno de Alberto una y otra vez subí las retenciones porque están subiendo los precios de los alimentos. Subí, nada, nada. Entonces, es una conducta de sometimiento. El punto clave es la construcción de una alternativa política que esté dispuesta a la lucha. La Argentina tiene una estafa central que es la deuda que te digo que es más trascendente que todo lo demás, ¿no? porque es más ordenadora, es más gravitante que el comercio exterior, que las tasas de inflación porque es la que define todo. No hay soberanía económica para definir una política económica porque la decide el FMI. Entonces, si no tenés eso, no podés empezar a pensar nada. La Argentina concertó esa deuda, ya sabemos, la hizo Trump para intentar la reelección de Macri, violó todos los convenios del FMI de la Argentina, ya está recontraestudiado, hay un informe detallado del Banco Central de cómo se fugó el capital y cuando había que ponerse firme en condiciones muy fáciles para ponerse firme porque el gobierno de Alberto subió con la deuda ahí sin... a todo a renegociar, estaba ahí dando vuelta. Vino la pandemia, oportunidad para decir señores, no puedo ahora. Con el antecedente de lo que ocurrió con Néstor Kirchner, que es que bueno, si no se puede, durante cinco años no se paga hasta que la economía se recompone. Y se aprobó en el Congreso, se legitimó la deuda de Macri que ahora Macri puede decir, no, yo no cometí ningún fraude si todo el Congreso de la Nación ha aprobado lo que yo hice, punto, se cerró. Con un informe, una autoevaluación del mismo FMI donde reconocía las transgresiones a su Carta Constitutiva, que no pidió garantías, que la deuda era impagable e incobrable y que los auditores que el fondo tenía en el Banco Central advirtieron que las remesas se fugaban. Reconocidos por ellos era realmente... Y aparte, el fondo mismo obliga al gobierno a dejar las huellas pegadas en la aprobación de un pacto que no necesitaba pasar por el Congreso, porque tampoco pasó por el Congreso ni era necesario que pase por el Congreso el pedido de deuda. Absolutamente. Ahora, si yo digo esto, por supuesto van a decir no se puede porque si Argentina hace eso, entonces quedará fuera del mundo. Pero ¿cómo es que Argentina va a quedar fuera del mundo? Argentina es tan irrelevante en el mundo que de 76 países que quieren entrar a los BRICS eligen a Argentina. O sea, somos tan insignificantes, somos tan... somos algo que va... que a nadie le interesa, no somos nada. Y si no somos nada, ¿por qué? Nada menos que los BRICS entre los seis eligen a Argentina. Y si no somos nada, ¿por qué ha empezado una campaña de lobby tan fuerte de la Embajada Norteamericana para que la Argentina no entre al BRICS? Y entonces Bullrich ya lo dice. Porque ¿saben que Argentina es Argentina? Los únicos que no lo saben son gran parte de los argentinos que aceptan el discurso prevaleciente de los grupos de poder. Y el problema es que, digamos, ese sometimiento cultural es tradicional en un sector de la población argentina. Ha sido así a lo largo de 200 años. Esta vez rompió la frontera y se extendió a gran parte del denominado movimiento nacional y popular. No por una aceptación explícita de ideas opuestas, pero por una aceptación de que, bueno, otra cosa no se puede hacer. Es como una gran resignación. Una gran resignación. Entonces aparecen como dos caras de la misma moneda del capitalismo dependiente. Absolutamente. Tanto las políticas del gobierno de Mauricio Macri como la del gobierno de Alberto Fernández. Exacto. El no se puede todo el tiempo. Y el no se puede es lo que ha predominado bajo este gobierno y ha sido la nota dominante en el grueso del peronismo. No se puede hacer otra cosa. Es lo que lleva al desencanto general y a este resultado que sorprende con Milley después que uno lo ve, pero que a la luz de lo que viene ocurriendo en la Argentina cabía imaginarlo. Ha pasado en otros lugares del mundo esta suerte de derechización grosera que nos hace acordar a los tiempos tan bravos de otras épocas, por supuesto. ¿Y cuál es la diferencia por ejemplo entre el fenómeno Trump barra Bolsonaro barra Chile, Katz, Chile, y el fenómeno Milley? Mirá, primero Milley es como todos. Es, canaliza el descontento general con la degradación que impuso el neoliberalismo con mensajes ultraderechistas que en vez de culpar a los responsables culpa a otros. En Europa culpan a los inmigrantes. En América Latina culpan a los delincuentes. Milley culpa a la casta política. Cada uno encuentra un alien para quien canalizar ese odio. La peculiaridad de Milley es que Milley es una construcción de los medios de comunicación que fue construida pensando que la derecha tradicional iba a ganar el gobierno en el 2023. Fue un proyecto adrede de los medios de comunicación de decir como el próximo gobierno es de Ulrich o de Larreta o de Macri e instalamos una agenda de derecha que lo complementa y lo empuja pero como ocurre con el Frankenstein el monstruo se les escapó de las manos cobró vida propia y al cobrar vida propia terminó siendo el triunfador de las elecciones. Instaló la agenda de la derecha y del campo nacional y popular. Y sobre todo de la propia. Se instaló así mismo. Nadie lo construyó para que él fuera él. Era para que fuera un simple acompañante él se convirtió en él. Y ahí hay una diferencia que abre muchos interrogantes. Al ser una construcción de los medios de comunicación al no tener un basamento político previo no es como Trump no tiene un partido republicano en donde disputó no es como Casta en Chile en el sentido que no se asienta en una base ideológica social creada por el pinochetismo y que duró en los 30 años de la concertación algo de este tipo también tiene Hernández en Colombia con el uribismo son fuerzas que han calado con una especie de anticomunismo ciego en sectores fuertes de la clase media Brasil con el ejército y Brasil lo tiene al ejército Bolsonaro es el ejército son los evangelistas es gran parte del agronegocio financiando son estructuras muy consolidadas Milley no las tiene y eso abre un interrogante de si va a si él podría ser un neofascista imprevisto o un conservador de derecha tipo Meloni en Italia o Orbán en Hungría un hombre de derecha dentro de la estructura con Milley no se sabe nada porque él es un enigma bueno y ese enigma ahora es un problema general para toda la derecha que está buscando formas para dirimir una disputa con él igual hay que tener cuidado ahora van a poner a Melconian en la cancha para discutir plan bimonetario versus dolarización ¿no? Melconian va a tratar de demostrar que él va a hacer algo serio ordenado contra Milley que es desordenado en el fondo ojo porque son en el plano económico matices de lo mismo primos hermanos ahora la alternativa que da el Frente Nacional y Popular con Sergio Massa sigue siendo aplicar las políticas del co-gobierno con el fondo entonces también está en el mismo parentesco quizás sin los sesgos del fascismo que ejerce Milley pero como que los tres espacios políticos que tienen posibilidad de ganar las elecciones están en un abanico de 90 grados sí en definición económica en plano económico sí en el plano político democrático no en el plano económico todas las diferencias son de grado uno dice bimonetario otro dolarizar y Massa está haciendo un ajuste en cuotas enmascarado que si gana las elecciones continuaría el fondo le pidió 100% de devaluación hizo 20 dijo que no iba a devaluar devaluó le pide más tarifas ¿cómo sería una gestión económica de Massa a futuro? sería una modalidad de la actual con un ajuste seguramente mucho más severo el que tenemos en curso actualmente con lo cual todos van a acordar con el fondo todos van a aceptar la receta del fondo todos van a bajar gasto público todos van a atacar las conquistas de los trabajadores en ese plano económico yo no veo ninguna diferencia sustancial entre los tres si veo una diferencia importante en el plano de la defensa de los derechos democráticos Millet y Bullrich tienen un plan de criminalización inmediata de la protesta social inmediata el ensayo fue Jujuy y ahí vimos disparan a los ojos Chile al modelo chileno israelí disparar a los ojos de los manifestantes autos sin patentes en las calles infiltrados palos juicios ilegalizar organizaciones sindicales poder judicial y presos políticos y presos políticos y vimos el asesinato asesinato de Molares yo el hombre estaba caminando ahí tuvo un ataque y se descompensó parece como la misma historia de Maldonado los servicios de inteligencia sabían lo que estaban haciendo obviamente Maldonado estaba caminando estaba paseando por la zona sur y entonces se metieron en el agua no sabían son cuentas idiotas los servicios de inteligencia que lo habían detenido en Bolivia obviamente lo llevaron a la cárcel de máxima seguridad y que lo golpearon ferozmente a punto de tener un problema cerebrovascular claro y obviamente no se investiga nada pero hay denuncias muy serias de lo que pasó ahí en el obelisco pero todo tapado ahora ese triángulo del litio es un laboratorio de represión si claro claro vos fijate que en toda América Latina se generan estas mismas situaciones donde hay litio donde hay la minería yo creo que el modelo más parecido de lo que quiere la derecha actual es Perú lo que más se parece a lo que están buscando ahora es Perú un gobierno cívico-militar una dictadura de hecho pero con una presidenta que es títere civil y una represión feroz hay creo 60 70 muertos en las manifestaciones de rechazo y es el plan de la derecha bueno el malón de la paz que llega hasta tribunales aquí en la ciudad de Buenos Aires es precisamente trayendo toda esa experiencia andina de resistencia y de lucha de originario defendiendo los bienes naturales si y es lo que es a lo que todos los los que pertenecemos al campo de la lucha social popular tenemos que empezar a prestar mucha atención en los próximos meses porque hay que preparar la resistencia y hay que tomar conciencia de la necesidad de la resistencia ¿cómo podemos bater el tablero de esta situación secular de centro periferia? con medidas económicas con medidas culturales con medidas sociales con todo eso junto si en primer lugar recuperando la centralidad de la lucha popular y social fíjate que en los últimos años América Latina volvió a ser protagonista de grandes rebeliones de grandes levantamientos desde el 2019 hubo levantamientos populares que tumbaron gobiernos de derecha y permitieron el ascenso de esta nueva variedad de progresismo ocurrió en Bolivia ocurrió en Chile ocurrió en Colombia ocurrió en Perú ocurrió en Guatemala en todos esos lugares hubo luchas 2019 2020 2021 muy importantes que cambiaron el tablero en otros países el tablero político cambió sin luchas tan importantes México Brasil Argentina hubo un fin de gobiernos derechistas pero sin protagonismo tan efectivo del movimiento popular en Argentina se da una situación un poco extraña porque seguimos teniendo el principal movimiento obrero de toda la región el nivel de sindicalización probablemente uno de los más altos del mundo hemos construido un movimiento de trabajadores precarizados que impide que en las barriadas populares dominen solo los narcos esta diabolización de los piqueteros no solo indigna porque luchan sino indigna porque ellos sostienen la vida social en los lugares más difíciles entonces en vez de reconocimiento y admiración por la lucha de las organizaciones piqueteras hay este desprecio que es tan indignante y tenemos un movimiento democrático que los 24 de marzo hace que varias generaciones salgan a la calle con la bandera de la memoria presente entonces tenemos una fuerza intacta pero que no está activa y ojo porque lo intacto que no está activo o se pone activo o es víctima de una agresión de los poderes y eso es lo que va a estar en juego a partir de ahora un proyecto alternativo popular favorable a las mayorías se va a construir si el sindicalismo se despierta si la CGT pone la fecha si la CGT se da cuenta que los salarios se están cayendo no sé si observaron ese dato y comienza esa reconstrucción de la fuerza de los movimientos populares y junto con eso empezar a avanzar en construir nuevas alternativas políticas que en mi opinión en mi humilde opinión tiene que hacer confluir tradiciones distintas yo tengo esa yo creo que hay una tradición del peronismo y hay una tradición de izquierda que tienen una larga historia de desencuentros y esa larga historia de desencuentros que tienen sus razones o son caprichosas en su lógica obedecen más una lógica del pasado que una realidad del presente se explica más por lo que ocurrió que por lo que sucede hoy y me parece que hay que tomar conciencia que ha cambiado el peronismo y ha cambiado la izquierda y esos cambios ameritarían a empezar otro tipo de construcción sobre la base de proyectos que lo enlazan que crean donde hay puentes comunes sobre todo lo que hay que hacer no solo en el principio básico que hay que luchar y hay que movilizarse sino también en la idea general de hacia dónde hay que ir y cómo debe construirse la izquierda francesa ha dado un ejemplo muy interesante de poner los 5, 10, 12 puntos de coincidencia en acción y dejar en una campana los 4 o 5 de distancia pero ponerse de acuerdo en esos puntos le puede dar a la calle otra sensibilidad otra sensación y otra otro destino político a esa fuerza esa expectativa y otra bueno Melanchón ha aprendido él mismo mucho de América Latina él dice que siempre él siempre dice que él mira lo que ocurrió en la región que se ha invertido que no es que como los años 60 que los jóvenes iban a París a aprender las ideas básicas de cómo transformará la sociedad sino que es al revés cómo se transforma la sociedad va de América Latina hoy para Europa los franceses han mirado mucho los fenómenos populares de América Latina el peronismo las fuerzas populares en toda su dimensión y han tomado quizá lo mejor que a veces nosotros no nos damos cuenta obviamente sí, sí, sí y eso permitiría porque permitiría construir un proyecto donde la clave está en la soberanía política la soberanía económica poner fin a esta atadura de la deuda y básicamente concebir que la Argentina puede reconstruirse sin ajuste esta idea de que lo que vamos a discutir es cuánto hay que ajustar hay que ajustar mucho no, quizá hay que hacerlo el shock tiene que ser muy fuerte tiene que ser gradual no tiene que haber shock no tiene que haber ajuste este es el único problema y los únicos que piensan que no tiene que haber ajuste son las organizaciones que trabajan en el movimiento popular entonces darle fuerza a eso y darle fuerza a un programa que vuelva a poner sobre la mesa el shock redistributivo la modificación del sistema impositivo un plan de obras públicas financiado con recursos genuinos y un proyecto general de integración latinoamericana bueno son ideas que lo que requieren es tener una nueva corporización política que nos permite ir adelante pero bueno Claudio muchísimas gracias por las reflexiones tomamos nota de todos los disparadores que nos dejaste así que es una maravilla y nos va a quedar el registro para volver a escucharte y volver a encontrarnos en breve será un gusto gracias 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 por ver el video.